Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el brasilero Felipe Massa, porque como sabemos el pasado 4 de noviembre Massa anuncia que se retira de la Fórmula 1 a finales de la presente temporada 2017 así que el piloto brasileño confirmó a través de sus redes sociales que no continuará en el equipo Williams para la temporada 2018, es decir la próxima y bueno, de esta manera después de mucho tiempo Felipe Massa deja la Fórmula 1 recordemos que su debut en la máxima categoría fue con el equipo Sauber y estuvo entre los años 2002, 2004 y 2005 como piloto oficial de esa escudería posteriormente entre los años 2006 y 2013 estuvo con el equipo Ferrari fue compañero de grandes pilotos como Michael Schumacher primero, después Kimi Raikkonen que en ese momento se coronó campeón y con Fernando Alonso y posteriormente entre los años 2014 y 2017 estuvo con el equipo Williams recordemos que con el equipo Williams recordemos que se retiró el año pasado pero su retiro fue muy corto ya que con la partida de Valtteri Bottas a Mercedes se regresó y este año finalmente Felipe Massa se retira de la Fórmula 1 después de haber estado mucho tiempo entre los años 2002 y 2017 y bueno, le deseo un feliz retiro a Felipe Massa en la Fórmula 1 y recordemos que Brasil, su carrera local y Abu Dhabi serán las dos últimas que disputará el brasilero y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao